Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Son muchas las personas que nos escriben preguntándonos sobre el colesterol. Por eso decidimos hacer una charla, pues vemos que este tema es de gran utilidad para ustedes. En esta ocasión está con nosotros Don Oscar, un médico amigo, quien gentilmente se ofreció a venir al ICQ a hablarnos de este tema. Después de saludarlo, Don Oscar, vamos con la primera pregunta. ¿A qué se le llama colesterol? Primero que todo, para mí es un honor que me hayan invitado a compartir con todos ustedes sobre este tema. Les cuento que yo me creí oyendo el programa junto a mi mamá. Recuerdo cuando estaba haciendo las tareas de la escuela. Imagínense que era el único momento en que me dejaba dejar el lápiz para que pusiera atención. Así que se imaginarán que estar ahora aquí con el micrófono en la mano me provocó una gran alegría y me trae muy gratos recuerdos. Pero bueno, me trajeron para hablar del colesterol y no de mí, así que vamos con esa primera pregunta. El colesterol es un tipo de grasa muy importante y necesario para que el organismo funcione adecuadamente. Por eso, cumple muchas funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, el organismo lo utiliza para proteger los nervios, protege a las células del cuerpo y ayuda a formar nuevas. También ayuda a que se produzcan las hormonas sexuales y otras sustancias para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Esa grasa, llamada colesterol, la fabrica principalmente el hígado, como en un 80%, pero todas las células del cuerpo participan, aunque en menor cantidad, en fabricar colesterol. Están las células de los intestinos, las de los ovarios y las de los testículos, entre otras. Pero, como dijimos, la grasa llamada colesterol la fabrica principalmente el hígado. El hígado manda el colesterol a la sangre y de ahí llega a los lugares del cuerpo que lo necesiten. Entonces, nuestro cuerpo necesita colesterol. ¿No es que esa grasa es mala? No, el colesterol es una grasa necesaria para el organismo. Lo que sucede es que cuando escuchamos la palabra colesterol, generalmente es porque el médico ha mandado a la persona a que se haga un examen de sangre para ver cómo está el colesterol. Y, lastimosamente, cuando tiene el examen en la mano, le dice a la persona que lo tiene alto. Por eso, muchas veces se cree que el colesterol es malo. Pero, como dije, es una grasa necesaria para que el organismo funcione bien. ¿Pero no es cierto que también hay colesterol malo? No se me adelante. Espere un ratito y ya va a entender lo que sucede. Como veo que su explicación va a tomar tiempo, oigamos un poco de música para luego seguir con esta charla. Oigamos un ratito y ya va a tomar tiempo. El 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 ratito y ya va a tomar tiempo. Como venía explicando, el colesterol es una grasa y por eso no se disuelve en la sangre. Entonces, hay unas sustancias, pongamos un ejemplo, que son como unos buses especiales para que la sangre lo pueda transportar. Esas sustancias, cuando hablan de esas sustancias, los médicos, cuando hablan de esas sustancias las llaman colesterol bueno y colesterol malo. Pero los médicos la llaman así solo con el propósito de que las personas entiendan, pues solo hay un colesterol, como les dije anteriormente. Vamos a ver si voy entendiendo. Es que esto no es fácil. Hay unas sustancias que transportan el colesterol, ya que como el colesterol es una grasa, necesita de un medio de transporte para que la sangre pueda transportarlo. ¿Es así? Efectivamente. Las sustancias que se conocen como lipoproteínas son las encargadas de llevar el colesterol a todas partes del cuerpo y devolver al hígado lo que sobra. Esas sustancias son dos, es decir, hay dos vehículos o buses distintos que transportan el colesterol. Una sustancia de esas sirve para recoger el colesterol sobrante y llevarlo al hígado de nuevo. A ese colesterol, los médicos lo llaman colesterol bueno. Esos buses o vehículos que transportan ese colesterol se llaman lipoproteína HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Se podría decir que esos buses se encargan de recoger el colesterol sobrante, de barrerlo, por así decirlo, y llevarlo al hígado de nuevo. Una cosa importante es que esos buses llamados HDL pueden tener problemas, pues su flota puede bajar de número y entonces no pueden hacer bien su trabajo. Eso sucede cuando las personas fuman o toman mucho licor y también si están pasadas de peso o no son activas, o sea, son sedentarias, no hacen ejercicio. Pero hay otros buses que se llaman lipoproteína LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que se encarga de llevar al colesterol del hígado a todas partes del cuerpo. Pero este bus, en lugar de abarrer o ir recogiendo, va dejando suciedad si hay más colesterol de la cuenta. Y ese exceso de colesterol se va pegando a las arterias y las venas hasta formar una costra. Entonces las arterias y las venas van perdiendo poco a poco elasticidad, se van como entiezando al mismo tiempo. Las hace más estrechas, las puede taponear, y entonces la sangre no puede circular normalmente. Entonces los buses llamados colesterol malo hacen que se forme una costra en las venas y en las arterias. Si hay exceso de colesterol, sí, y al ir formando esa costra en las arterias y las venas, al irlas entiezando y endureciendo, no deja que la sangre circule normalmente y entonces la persona puede empezar a padecer depresión alta. También, entre otras cosas, puede empezar a sufrir problemas en el corazón, pues al corazón se le hace cada vez más difícil bombear la sangre. Y también corre el peligro de sufrir derrames cerebrales, que ocurren cuando se bloquea o se revienta alguna venita o arteria en el cerebro. ¡Qué peligroso! Esos buses llamados colesterol malo pueden ser muy dañinos. En realidad, como uno no es transparente, pues no se da cuenta de lo que pasa dentro del cuerpo. Pero, dígame una cosa, ¿qué hace que tengamos más colesterol de la cuenta? Hay dos maneras en que el cuerpo recibe colesterol. Una, principalmente, la produce el hígado. Habíamos dicho que como un 80%. Y la otra, por los alimentos que comemos. En cuanto a lo que comemos, podríamos comenzar diciendo que no todas las grasas que comemos son iguales. Hay unas grasas que son las que se encuentran generalmente en los productos de origen animal. Se conocen como saturadas. Y los científicos las llaman de baja densidad. Y para más facilidad, se conocen también como colesterol malo. Entonces, la persona que padece colesterol alto debe evitarlas, porque van a aumentar el colesterol malo. Esas grasas se encuentran en la manteca de cerdo, el pellejo de pollo, las carnes de red muy grasosas, el hígado, los mariscos, la leche, el queso maduro, los embutidos, el paté, la natilla, la mantequilla, la leche entera, entre otros. Ah, y las papas fritas. Y todo lo que se venden en bolsitas. Los chicharrones también. La mayonesa. Por otra parte, están las grasas trans, que también son dañinas, pues bajan el nivel de colesterol bueno. Esas grasas trans se producen cuando se procesan algunas grasas vegetales. Así que, antes de comprar alguna margarina o algún alimento empacado, es mejor que diga en el envase o en la envoltura que no tiene grasas trans. También hay otras grasas que se llaman de alta densidad, que es lo que conocemos como colesterol bueno. Esas grasas son las polisaturadas. Entre los aceites polisaturados, que son los que debemos consumir, están el de soya, el de girasol, el de maíz, para nombrar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que conviene comer, sobre todo a una persona que tiene alto el colesterol? Debe de aumentar el consumo de frutas, verduras, panes y cereales integrales. También todos los días puede comer carnes blancas, como la pechuga de pollo sin el pellejo. El hómito de cerdo sin nada de grasa y el pescado. También puede comer moderadamente quesos tiernos y leche descremada. Todo se trata de aprender a comer sano. Eso es todo. Ahora bien, hay que ser realistas. Las personas con colesterol alto no deben de comer los alimentos que mencioné todos los días. Pero es muy difícil decirle a alguien que no los coma del todo, pues lamentablemente esos alimentos nos gustan mucho. Y entonces, de vez en cuando, la persona con colesterol alto los puede comer, pero sin abusar. Cuando habló del pollo, que la persona con colesterol alto solo puede comer la pechuga sin el pellejo, no me quedó claro ese asunto. Pues todo el pollo es carne blanca. Sí, el pollo es carne blanca. Lo que sucede es que la pechuga es la que no tiene grasa. El resto, como los muslos, por ejemplo, contienen mucha grasa. Y eso es lo que debemos evitar, o lo que debe evitar una persona que tiene el colesterol alto. Lo mismo sucede con el lomito de cerdo. Esta es la parte del cerdo que no tiene grasa, y por eso también se puede comer. Y hablando del colesterol alto, se me olvidaba comentarles algo muy importante. Cuando una persona tiene el colesterol alto, el médico le puede dar una lista de todos los alimentos que no debe comer y otra lista de los que puede comer. Y, por supuesto, le va a indicar que utilice aceites polisaturados para cocinar o para ponerle a la ensalada. Los repito, el aceite de soya, el de girasol y el de maíz. Si el médico no tiene la lista de los alimentos que pueden comer y los que se deben evitar, puede referir a la persona a un nutricionista que es un especialista en alimentación para que le ayude a esa persona. El nutricionista podrá hacerle una buena dieta, tomando en cuenta lo que se come en la casa corrientemente. Me entró una duda. ¿La persona con colesterol alto puede comer cosas fritas con esos aceites poliinsaturados? Vea, se puede cocinar, pero es mejor que no coma cosas fritas. En lugar de freír algunos alimentos, se pueden hacer al horno, hervidos o asados. En realidad es cuestión de acostumbrarnos. Así se pueden evitar muchas enfermedades y no sólo el colesterol alto. También hemos investigado y hemos encontrado que a veces tener el colesterol alto es hereditario. ¿Nos podría aclarar eso también? Bien, qué bueno que menciona esto, pues a mí se me había olvidado y es muy importante saberlo. A veces, por más que las personas coman sanamente, tienen el colesterol alto. Las personas que se dedican a estudiar estas cosas se han podido dar cuenta de que esto tiene mucho que ver con la herencia, pues el cuerpo de las personas produce más colesterol de la cuenta. Y los hijos de personas que padecen de colesterol alto tienen más posibilidades de padecerlo. Por eso es conveniente que los papás le digan al médico que vea a sus hijos que en la familia se padece de colesterol alto y el médico decidirá si le manda al hijo un examen de sangre para ver cómo tiene el colesterol o bien le indica a los padres cuándo tienen que comenzar a controlarle el colesterol a sus hijos. Por otra parte, si el muchacho ya tiene unos 18 años, es importante que le diga al médico que alguno de sus padres tiene el colesterol alto, pues así el médico tomará ese dato en cuenta y es posible que le mande el examen de sangre. ¿Qué le parece si hacemos un descansito, don Oscar? Me parece muy bien. Así los dos estiramos las piernas. Gracias por ver el video. 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 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. Recuerde que comprender lo comprensible. es un derecho humano. Llegó el momento. de despedirnos. se va a la escuela. 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 se va a la escuela.